Si señores, con usted Leonel Messi de Argentina Muy, 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 muy buenas noches ¿Cómo están mis chicos y mis chicas? Es el regreso de Mol el Fifas Y mira, con un nuevo look, yo estoy probando looks, ay no chicos Ustedes díganme si les gusta este cambio de look Y bueno mis chicos y mis chicas y mis chiques, hoy de nuevo traigo aquí el álbum Panini de la Copa América 2024 E-E-U-U, o sea Estados Unidos, epa, 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 epa Agradezco a todos el apoyo por la primera parte Hoy llenaremos todas las fichas que trae en la caja O sea, vamos a abrir todos los sobres Por favor todos vamos a cerrar los ojitos y vamos a manifestar Si dale, cierra los ojitos, hazme caso por favor Con el poder de los fifes manifestamos que aparezca en los sobres Leonel Messi, amén, amén, aleluya Lo manifiesto, lo ordeno, lo declaro, lo decreto Comencemos Como pueden darse cuenta aún tenemos muchos sobres Y para no hacer eso tan largo voy a empezar a abrir los sobres Y organizarlo por equipos y así iré pegándolo Y se nos facilitará mucho más Entonces empecemos Vamos a ver Ahora me quedan los últimos cuatro sobres Vamos a ver Ahora me queda organizar todas estas fichas Vamos a ver si me salió Messi Vamos a ver qué equipos nos salieron, qué escudos nos salieron Bueno, yo estoy emocionado Junus Musa de Estados Unidos Don Luis Suárez, increíble De Uruguay Yo me acuerdo que él en un mundial mordió Fue en un mundial, fue en una Copa América Bueno, no recuerdo Pero él mordió a un jugador Y tengo ese recuerdo vivo Casemiro ya nos había salido en el anterior video Costa Rica, Julio Cascante Cascante Interesante el apellido De Uruguay Maximiliano Araujo Ener Valencia De Ecuador Aún nada que no sale Messi No, 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 no Yo tengo esperanzas Yo lo manifiesto, lo manifiesto, lo manifiesto Messi, Messi, Messi La selección de Chile Chichich Lelele Wilker Ángel De Venezuela El arquero Luis Malacón De México México, México El escudo del equipo de Trinidad y Tobago Nunca lo había visto Está, está bien Leandro Paredes De Argentina Nayel No me, no sé cómo pronunciar el apellido Me, 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 me satou Me satou Andy Polo De Perú Roberto Fernández De Bolivia La segunda parte Y creo que ya la primera parte la tenemos pegada en el álbum De mi Colombia, querida Kevin Castaño Nicolás Dacliáfico De Argentina Mi querido Jerry Mina de Colombia La selección de Costa Rica El escudo de Jamaica Bueno, el escudo de la selección de Jamaica, ¿no? Ni una, ni dos, ni tres Fueron cuatro veces que no salió este hombre ¿Será que el destino me está tratando de decir algo con este hombre? Aunque está guapo, está guapo Ya lo veo guapo, la verdad Tiene como un estilo noventero Me agrada, la verdad, me agrada All money Uriel Antuna de mi querido México ¿Dónde está Messi? No, no sale Ya, repetida Ahora sí seré el hater número uno de Panini Ya, esto no es normal En el del Qatar No me habían salido tantas repetidas Yo es que no estoy soportando Yo no estoy soportando ¿Y dónde está Messi? Si sale Messi Le perdono todo a Panini Todo No salió una media parte de algo Gerardo Arteaga de México Omar Alderete Y muchos dijeron que nos parecíamos Que teníamos un similar Un aire Yo no sé, comenten ustedes Si este hombre, Omar, se parece a mí Y la verdad es que sí, no O sea, yo me di cuenta en los comentarios Si tenemos algo parecido Houston Una ciudad El equipo de Panamá Panamá El escudo del equipo de Venezuela Orlando, Florida Otra ciudad El equipo de México Ramón Juárez de México Alexis Sánchez de Chile Ya creo que me ha salido No estoy seguro El escudo de la selección de Argentina EPA EPA El escudo de la selección de México Una ficha especial de Paolo Guerrero de Perú El escudo del equipo de Paraguay John Durán de Colombia Juan Cuadrado Que lo queremos tanto acá en Colombia No, ustedes no lo van a creer Y yo, ¿por qué me emociono? Si yo no soy FIFA Sí, señores Con ustedes Lionel Messi de Argentina Eh, eh, eh Yo pensé que no me iba a salir Dios mío Ya le perdono todo a Panini Panini y yo Los más amigos Saben de qué me acordé Cuando estaban dándolo el mundial El partido final Que era contra Francia Chicos Cuando ganó Argentina Ustedes no van a creer lo que pasó Yo me puse a llorar Y a pesar de que yo no soy FIFA No sé Como que me dio emoción Como que me puse a llorar Por los argentinos Como que yo no sé Por qué yo me puse a llorar Y eso que a mí no me gusta el fútbol Yo no veo fútbol Pero ese día Justamente me vi El partido final Y llore y llore Acá con la pulguita Y llore y llore No, que fue tan impresionante Cuando fui a comprar La caja de las fichas Me obsequiaron Estos stickers Tengo por acá A James Rodríguez A nuestro queridísimo James Rodríguez No sabía que iba a jugar En esta Copa América Entonces voy a pegar Entonces voy a pegar ahorita A James Vale Vamos a pegar las ciudades Que no salieron Orlando Que es la 19 Que tiene el Interco Stadium Houston, Texas Que es la ficha 15 La 15 está acá Con el estadio NRG Stadium Argentina Empezamos con el escudo 21 21 El grande Messi Espero pegarlo bien O si no Me van a tirar Hate El 18 El 18 El 9 El 9 El 15 Uy, este lo pegué muy mal Perdón, Enzo El 13 El 11 El 11 Eso fue todo por Argentina Vamos por Perú El 16 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 me hicieron la corrección, yo pegué mal este despacito despacito ya casito la terminamos de quitar oh my god bien, la quité intacta, no se rompió tampoco se dañó la página hicimos el cambio perfecto estoy con Dios, estoy con Dios la selección que viene siendo esta vamos a pegar el 11 el 7 y el 6 el 7 si aquí estoy con Dios vamos a hacer Ya acabo de pegar el 21 y el 18 completamos esta página Vamos ahora con México, empezamos con el escudo Vamos a pegar ahora el equipo acá y acá De aquí pegaremos la 20, la 8, la 22 y la 10 Vamos con la 22 Continuamos con Ecuador Ángel Mena ya está repetida De aquí vamos a pegar la 5, la 7, la 9 y el 3 Vamos con la siguiente página La 20 y la 22 Continuamos con Venezuela Comenzamos con el escudo El 6 El 3 Vamos a pegar el escudo El 21 El 21 El 10 Y el 15 Pasamos ahora A Jamaica Vamos a pegar el escudo Pegaremos la 22 Y la 17 Ahora vamos con Los Estados Unidos La 6 En la siguiente La 13 por acá La 11 La 18 Y la 16 Acá La 16 La 13 Entre más menos Mentira Vamos con Uruguay La 7 La 7 La 14 La 18 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 la 22 y la 19 ahora seguimos con Panamá Panamá, Panamá, Panamá la 5 la 6 la 4 la 2 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 Vamos a la siguiente página Muy bien Y acá tenemos la 17 La 16 La 14 Tengo bastantes de Panamá, te cuento La 20 La 18 Y por último la 15 La 15, la 15, la 15 La 16 La 19 Terminamos con Panamá Sigue Bolivia De Bolivia tenemos el número 9 El número 7 El número 3 El número 5 El número 6 El número 15 El número 11 Tenemos bastantes de Bolivia Comencemos con el 15 Con el 9 Equipo Comencemos con el 15 Con el 3 Siguiente página Por acá tenemos el 21 Y también el 17 Muy bien, continuamos con Brasil Tenemos por acá el número 3 Por acá tenemos el 14 El 22 Y el 20 Ah, mira, ya está repetido el 20 Perfecto Sigue Colombia mi selección Entonces por acá La 11 es Yerimina, Mateus Kevin Castaño Yerimina De estas que me regalaron Voy a pegar La de Camilo Vargas Con la siguiente página De Colombia Acá vamos a estar con John Duran Cuadrado Que es el 17 Y aquí voy a pegar La de James Rodríguez Y de acá voy a pegar La de Luis Ahora vamos con Paraguay Acá viene el 4 De Paraguay El número 6 El número 1 Que es el escudo El número 5 El número 6 Vamos con la siguiente página De Paraguay El 21 El 9 El 12 El 16 El 18 El 8 Casi todas El 14 El 8 Y el 20 Casi todas, de verdad El 21 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 Canadá, el 15, el 8, el 11 y el 13 De la siguiente página de Canadá Tenemos el 17 Continuamos ahora con Costa Rica De Costa Rica tenemos el número 2 por acá El número 3 Bueno, salieron dos veces estas repetidas Vamos con la siguiente página Y acá tenemos la número 12 La número 7 por acá La número 9 Y la número 16 La número 10 La número 10 Voy a pegar a Brian Oviedo Y también a Juan Vargas Se me olvidó pegar de Canadá De las que me regalaron Y voy a pegar a Jonathan Osorio Sigue Honduras De Honduras Tenemos el número 7 El número 5 El número 5 El número 3 El número 12 El número 15 El número 17 El número 6 El número 7 La siguiente página de Honduras Aquí pegaré el 20 y el 17 Vamos con el último que es Dribidad y Tobago Y acá tenemos el escudo Acá tenemos la 10 La 22 Y la 8 Muy bien Ahora vamos a pasar con la última página Que son las de Tributo Muy bien Completamos la de Enzo Francescoli Bueno, quedó más o menos pegada la verdad Y la otra mitad acá de Cafú Cafú, Cafú Y que este Paolo Guerrero dice Hugo en 5 ediciones de la Cone Bowl Copa América Y fue el máximo goleador de la competición en 2011, 2015 y 2019 Con esto ya doy por terminado Muy bien amigos Terminamos de llenar el álbum de la Copa América Por supuesto no se completó Sino que lo llenamos con todas las fichas que compré Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho este video Pero si tienen mucho apoyo Más adelante cuando ya estemos cerca de la Copa América De pronto compré algunas fichas Para saber si podemos llenarlo completamente Muchísimas gracias a todos por el apoyo Si no están suscritos por favor suscríbanse Y comenten de qué país son O a qué equipo apoyan No olviden seguirme en todas mis redes sociales Que salgo como ArrobaSemolASMR Sí, sí ArrobaSemolASMR Mi ASMR ya está disponible en Spotify Apple Music Dissertinal YouTube Music Amazon Music En todas las plataformas El enlace estará en la descripción No siendo más chicos y chicas Nos vemos en otro próximo video de ASMR Gracias, gracias, gracias por el apoyo Y por el amor Bye, goodbye Bye